No había desilusión, dolor y resignación El tiempo supo esperar y así la dejé de amar No había más que decir, había llegado el fin Hacía dos años ya, que no me la encontraba Estaba aprendiendo cómo vivir, ya de ti me olvidaba cuando te vi Con la mirada, desesperada Y fue tan fuerte volver a verte, sufrí tanto tiempo por ti Bastó mirarte, recuperarte, saber que te irías sin mí No fue tan fuerte volver a quererte, volver a creer en los dos Bastó mirarte, volver a amarte Para perderte de nuevo Amor Yes 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 Gracias.